Yo me he venido, yo me he venido de barro, ay con mi niño de ir a mano, camelo, camelo, yo. Yo me he venido, yo me he venido de barro, ay con mi niño de ir a mano, camelo, 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 yo, camelo, 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 yo, yo, yo. Ahí dicen cabrón, camelo, 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 mo, way. Ay porque yo me aquí hablar conmigo. Ya tu corazón, ya mío Oh! Vale! y 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